Atención, en varios momentos del programa les dijimos que Yerko venía aterrizando y estaba por llegar. Estaba aterrizando en sus vacaciones. Ha llegado el momento que todo Chile está esperando. Cuando son, Diana, ponte de pie por favor. Me pongo de pie. Las 12 con 8 minutos en Millá Clemance. Ya está el avión de Yerko instalado directo desde sus vacaciones. Él va a estar acá con todos nosotros. Queremos verlo ya. Quiero pedir un fuerte aplauso para recibir al más temido, al más grande, que retorna después de un descanso con ustedes. Yerko Puchento. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola chicos! ¡Pum! ¡Pum! ¡Para todos! ¡Es Amolinio! ¡Qué amiciado! ¡Maravilloso! ¡El genéutico! ¡El grito, el grito, el grito! ¡Guau! ¡Linda! ¡Y va a quedar la cagada! 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 ¡Me voy con todo el día! ¡Sí! 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 ¡Dejo la escoba, sí o no! ¡Sí! ¡Pero hoy día! ¡Hoy día no vengo solo! ¡Por favor! ¡Que entren los otros pasajeros del avión! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Que bajen! ¡Que vengas! ¡Pasa el chiquillo! ¡Fialmano! ¿Cómo estás? ¡Vamos pasando! ¡Ubícate allá! ¡Denle espacio! ¡Un buen espacio! ¡Por favor! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡También se va ubicando para allá! ¡Eso! ¡Ahí al lado flaquito! ¡Te vas ubicando para allá! ¡Eso! ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Que vayan pasando todos los hermanos! ¡Vamos abriendo espacio a ustedes! ¡Haciendo un hueco ahí! ¡Para integrar a todos los hermanos que van llegando! ¡Oiga, pero tanto pasajero! ¡Por favor! ¡Para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Qué alto pasajero! ¡Ven para acá! ¡Acá! ¡Tú te ubicas acá! ¡Ya te metí aquí! ¡Háganle un espacio acá! ¡Háganle un espacio aquí! ¡Hola señora! Ahí vas tú, ahí con la mamá de los Pagos Peralta, ahí vas tú, ¿ya? Ya, sí, hay todo un espacio, háganle un espacio ahí Hoy día todos tienen un espacio en Vértigo Todos tienen un lugar aquí en este programa Sí, señoras y señores ¿Qué? Y que alguien se atreva a devolver a mis amigos Que alguien se atreva a echarlo El aparte y terminó hace mucho tiempo en este país Son todos bienvenidos hoy día a Chile Sí, ya lo dije Tengo un pequeño problema Tengo un problema acá con la caja Tengo un problema con la caja acá, sonido, por favor Chiquillos, ¿están todos sentados? Audio, a ver ¿Están todos sentados? Sí, ya, nadie come chocolate que se pueden morder los dedos, chiquillos Ya, pues Tranquilo, ya, por favor Tengo un poquito acá Oye, momento Si alguien les pregunta, van a alojar en la casa de la Diana, ¿ya? Está claro, es un hotel nuevo Y como dice el dicho La casa es chica Cristian la tiene chica Pero el corazón es grande, ¿ya? Ya, volvió al tío Por favor, háganle más espacio a los chiquillos Quedan espacio arriba también Sí A ver, tengo un problema aquí Ahí sí Ahí sí Arreglame un poquito aquí Que tengo un problema de retorno Arregle Vamos a arreglar el retorno ahí Para que escuche bien Llegó como bronceado Diana, van toda tu casa, alojar ya Hoy día Yo lo recibo feliz Sí Ahí sí, perfecto Quiero decirle que no hay nada, chico, en mi casa Nada Hasta cuándo Le cambió los pantalones, ¿eh? Diana ¿Qué? Los juntáis a todos, voy a tener la torrepisa en la casa Es verdad Increíble ¿Me voy con Tutti hoy día? Sí Hacemos bolsa a este país hipócrita Antes que nada Quiero saludar en su día A todas las mujeres de Chile Sí A cada una de ustedes A todas en particular Yarika Magallanes Yarika Magallanes A todas Incluso A ella ¿A quién? No, 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 ya Ya, no sean malos No sean malos que están desordenados Que son desordenados Diana No, pues Diana, a ver, pero ponte de pie Estupenda Regia Maravillosa Polinia No te veía hace tanto tiempo Qué linda Tócame, tócame Al fin te encontré Me encantó tu programa, Diana Me encantó En serio No se rían No se ama Qué buen nombre el programa Me encantó Oye, sí ¿A quién se le ocurrió ponerle el nombre? Me imagino ¿Qué pasó, Diana? No toques ahí, Diana ¿Qué tiene acá? No toques ahí ¿Cómo que qué tengo? No sé, está raro Tengo frío Estoy con frío Lo único que pasa Usted está diferente Es que tengo frío Es que tengo frío, Diana ¿Qué querés que le haga? Ah, Diana Sí, po Sí, po Cada uno sí, po Cada uno pasa el frío como puede, ¿o no? Obvio ¿Qué pasó? Oye, no fuera de hueveo Diana, me encantó tu programa Me encantó Lo encontré maravilloso No quiso ir Yo estaba, yo estaba en la Araucanía Agrega un camión y pude agarrar la señal De verdad Y no es broma, y no es broma En serio, increíble Increíble Me gustó el programa a mí Me gustó mucho Me gustó mucho Me gustó Me gustó ese programa en que llevaron al ¿Cómo es el...? Ay, este, después al otro Al... ¿A quién? Ay, hay tantos que fueron Sí, fueron tantos Bueno, el programa Oye, perdón ¿Quién es este raquítico que está aquí al lado? Ah, güey ¿Quién es? Esqueletor Es Martín que adelgazó Esqueletor Morales de con compañía Oye, esperate Arréglame un poquito el monitor acá Sí, arréglame un poquito acá Espérate Sáquese la mochila, sigue Ahí Sáquese la mochila Arréglame tú Arréglame tú Arréglame tú, espérate Ahí sí Oiga, me preocupa su pantalón Eso sí, que está como un poco apretado Está hinchado Ahí sí Está hinchado Esta es ¿Y qué trae la mochila? Ahí es Ya, sácame la mochila mejor Sácame la mochila Eso es, porque está apretado el cable Ahí perfecto Ahí sí Ahí sí Pero estás en los huesos, Martín Sí, estoy muy bien Ponte de pie, por favor, para verte Qué increíble De colo-colo, vestido, blanco y negro Hasta que encontró una forma de tomar menos Hay que aplaudirlo Es verdad Estás plato Quedaste increíble, Martín Esbelto Bello Estabais como Chuica Y quedaste como una Habana 7 Una botella así Más o menos Pero estás lindo Te veís bien, elegante Muchas gracias Y a Martín ¿Qué te dejaste? No, no, no Sí ¿Dónde te operaste? En Zodimac Dile al tiro Sí, bueno, cualquier corche Tenís más puntos que el programa de la Diana Sí, hay que decirlo No, de verdad De verdad, eres otro, Martín Eres otro El mismo otro foco bestia Pero otro 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 No, así es otro La media operación que se hizo, Martín Te pasaste Con lo que sobró Hicieron los cojines donde están sentados ustedes Así que cuídenlo, ya Por favor Ese lo hicieron con lo que le sacaron del poto caído Que tenía Martín, ya No, así que tienes que cuidarlo Oye, ¿no te sobró una tripa Para donársela a Cristian Sánchez? No, por casualidad No, sean así Que siempre estoy pensando en Cristian, ya Son bromas Sí, le parece que le gusta un poco ¿Le gustó mi look? Sí, es espectacular Hermoso Se bronció algo Está lindo el pelo, ¿no? No, sí, Cris Sí No, no Ay, es maravilloso Mira, me quedó súper lindo Súper lindo Está inflamable Es una levalle que me puse acá en la cabeza Ay, viejo Me tiran un foco y me dicen Ay, no sean así No sean malos Son muy malos Sí, me lo puse en una peluquería en Champa Ahí en Mariela ¡Bravo! Sí, claro Precioso, lindo Pero hoy día me voy a ir con tutti, ¿sí o no? Sí Sí A bolsa este país Sí Lo voy a hacer bolsa a todos Sí ¿Cuál es mi cámara? Bonjour Voy a hablar en creolet No me ha entendido ningún huevo en la casa, ¿ya? Voy a en creolet Están todos los chilenos durmiendo hasta ahora Son las 12 de la noche No Porque hoy día Somos un país nuevo Hoy día Si estoy de negro Es para reconocer A los inmigrantes Que llegaron hoy día Con un sueño a este país Muy bien Que llegaron con una ilusión Con ganas de quedarse Hoy se empieza a escribir La historia de Chile Con nuevos protagonistas Una historia En blanco y negro Como este público Un Chile Con cornetas grandes ¿Qué? Y un Chile Con cornetas chicas Sí Un Chile Que usa bronceador Como Martín Y uno que no usa bronceador Un Chile Con sindicato Y otro sin sindicato Ah, no, eso lo dijo la Raquel No, 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 perdón Perdón, perdón, perdón Que eso lo dijo la Raquel Perdón Oye, ya, pero ríense, po, chiquillo Tienen que reírse, po, weón Ya ¿Ah? ¿Qué? Sí, po ¿Cómo? Como la gente zona en el festival Ya, lo mismo Ya Mamá Gente zona Mamá, usted tranquilita y ahí Se tiente, ya Sí No No Pero es que Más lejito Controlate, mamá No, si no es broma Yo la conozco Yo te conozco, mamá Viene llegando del Caribe Llegó cojeando Ay, por qué Eso En serio Está sentada en un picarón De verdad Ay, ya Mamá Hubo que ir a buscarla en silla Rueda al aeropuerto Igual que a Pinochet Es tu mamá Claro que mi mamá No podía caminar Eso sí Esa es la única diferencia No tirís las manos También para allá, ya Porque hoy día 8 de marzo Del 2018 Quiero que quede muy claro Que para ayer copuchento Todos somos chilenos En este país Sí, ya lo dije Muy bien Muy bien Está bueno O sea Puede haber Pueden haber Chilenos feos Como el caballero Pero todos somos iguales ¿Cachai? Da lo mismo Todos Todos pertenecemos A esta raza chilena pura Aria Noble Sin mezcla Somos una picantería De raza Una picantería Nos creemos la muerte Los chilenos ¿Cómo somos? Feos Guatones Negros Mal hechos Desproporcionados Tacuacos Pelados Impotentes Dijo la señora Allá arriba Y nos creemos El tapón del océano En el continente Hasta Checho Irán Y con esa cara de camello Se cree superior A los inmigrantes Por favor Hasta el perro Delipi y Gas Tiene más glamour Que nosotros Esa es la verdad Esa es la verdad Y para que los niños Sepan en su casa Porque tiene que ser Un programa educativo También Nosotros Somos una raza Que se hizo con Delincuentes Violadores Mendigos Indigentes Y borrachos Oiga Y borrachos Esa es la verdad Martín Lo siento Esa es la única verdad Y ahora Nos creemos superiores Mejores que los argentinos Mejores que los brasileños ¿Ustedes creen Que los bolocos Son de sangre azul? ¿Ya? No No son de sangre azul Matías Son inmigrantes Igual que todos nosotros Los bolocos Cierto Muy bien El primer boloco Que llegó a Chile Llegó con los mocos Colgando A pata pelada El caballero Venía con una telecartón Debajo el brazo Que se había robado Un puerto de palos Oiga no Se había robado Digamos la verdad Esa es la realidad El primer cárcamo Que llegó a Chile Era un colorina Torrante Analfabeto Borracho Si porque la cuestión Es genética La cuestión Ya Ya Córtela Si no es culpa De Martín No es culpa De Martín La primera Argandoña Que llegó a Chile ¿Cómo era? Le lavaba la ropa A Pedro de Valdivia No Que según Piñera Era Diego de Almagro Pero era Pedro de Valdivia ¿Qué manera de hablar A ese caballero Y todavía no asume Si quiere ya están Andándose con Doro No quedan cuatro años De Piñera y Cosa Piénsenlo Cuatro años De Piñera y Cosa Soportando Tanta tonpera Ustedes aplauden Pero El primer Luxi Que llegó a Chile ¿Lo ubica Luxi? No, no, no Bueno, no sé Ya No, es que a lo mejor No lo ubica Para que todos Que lo ubiquen El primer Luxi Que llegó a Chile Chiquillo Era un pati pelado Tenía unas minas De Zapolio En Croacia El viejo picante Oiga De Zapolio Sí, hay que decir la verdad No tenía nada Los Borgi Esos sí que eran pituco ¿Sí? Pituco Sangre azul Elegantes De alcurnia Llegaron en primera clase A este país Pero los de la llama Los de la rama Y la Vanessa Borgi Porque los son unos picantes Que llegaron nadando Nomás No, los de la Vanessa Borgi Esos sí son finos Y ahora Nos creemos una raza aria Paremos el hueveo ¿Hasta cuándo? Por favor Es hora De incorporar a todos Y dejar de hacer diferencias Por el color de la piel ¿Sí o no? Sí Sí, por supuesto Ahora Ahora Si somos discriminadores Nosotros los chilenos Es por una cuestión cultural Loreto Los llevamos en el ADN Nunca nos dimos cuenta Que éramos así Era como inconsciente La cuestión Por ejemplo Mira, Diana Por ejemplo ¿Qué nos comíamos Los chilenos en los 80? Una negrita Cierto Y nadie acusaba A nadie de discriminación Nadie Y te comías Y tres negritas Y en el baño Así hay un super 8 después Porque era así la cuestión Además La historia de la humanidad Ha sido discriminatoria Siempre Siempre ¿Cuántos reyes magos habían? Tres ¿Y cuánto eran negros? Uno Discriminación ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Las nubes que traen lluvia Trueno Inundaciones ¿Cuáles son? Las negras Discriminación En el fútbol El huevo más odiado del árbitro ¿Y de qué color se viste? Negro Discriminación Discriminación Cuando el auto está malo Y está quemando aceite ¿De qué color es el humo? Negro Discriminación También Si se te cruza un gato blanco Lo llamas Le sube cariño Se te cruza un gato negro Cagaste en mala suerte Lo agarrás de patar el gato Discriminación También Eso es discriminación Cuando la palta se echa a perder ¿Cómo se pone? Negra También Discriminación Es eso Es discriminación inconsciente ¿Quién es el que te caga con la señora? El pata negra ¿O no, Diana? ¿Qué? No, pero ella hizo un programa Cerca de eso Nada más ¿Cuál es el hoyo más peligroso del espacio? El hoyo negro La marengo Dijo la señora Por favor Más respeto, señora Por favor El hoyo negro Discriminación También ¿Qué te sacáis de la cara Para verte lindo? Los puntos negros Discriminación También No, si está la caga ¿Dónde compráis cosas robadas? En el mercado negro Cuando el doctor te encuentra con el hoyo Se ve negra la cosa Y el peor de los piñeras ¿Cuál es? El negro ¿Ven? Lo tenemos en el subconsciente La weá Lo tenemos metido Desde cabros chicos Un ratón blanco Es un ratón valioso Un ratón de laboratorio Lindo para curar el cáncer La gente lo mira Lo observa Lo hace en coquilla El ratón se hace amigo del ratón Adoptan al ratón Y un ratón negro ¿Qué a la caga? Pericote, guatón Aplasta Agua caliente Con el guar Por eso hoy día Llegó la hora De cambiar este país De ver a este nuevo Chile Con otros ojos Ya lo dijo La Violeta Parra Cuando escribió Casamiento de negros Ya lo dijo Illapo Cuando escribió El negro José Ya lo dijo El negro de confort Más blanco Más largo Y ya Todos lo han visto venir Creo que idiota Y ya lo vio venir La Polar Cuando cantaba Feliz No te aflija Mi negro Por eso hoy día Hoy día Cabemos todos En este nuevo Chile Todos ustedes Blanco Blanquiscos Amarillo Negro Negros claros Porque también Tienen sus matices Los negritos también Si ustedes lo ven ¿Se han dado cuenta? Ahora que los estamos conociendo Uno se da cuenta Que tienen matices Antes Borja era el negro De este país Pero ellos no son como los lápiz grafitos Una cosa así ¿Cachai? Hay dos H HB Uno H Uno F Hay algunos negros 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 Eso sí Los Erwin and Fire Son putas albinos Al lado de esos huevos Pero Por ejemplo Este que está con mi mamá aquí Por ejemplo ¿Qué pasaría? Él Es F Más o menos Una cosa F Si se casa con mi mamá Van a tener niñitos Do H Es más o menos Para que los vayamos conociendo Porque ese es el nuevo Chile Un Chile no tan dramático Sin intocables Sin discriminadores Un Chile más alegre Más universal Porque para ellos No es fácil Tampoco dejar su país Venir para acá No es fácil Les cuesta llegar acá Tomar el avión Todas las cuestiones Tomar la decisión De dejar todo Para venir a este país Y llegar aquí Y pasar horas en la calle Super 8 Super 8 Ese no señora Ese no Porque Es que la mujer Está empoderada Hoy día La mujer No es fácil Para ellos Yo por ejemplo Invito a las autoridades De este país A incorporarlos Que el gobierno Busque trabajos nuevos Para esta gente Eso también Es una responsabilidad Del gobierno Para que no echen benzina Solamente 93, 95 Lo único que aprenden A decir en castellano O de torniquete En el metro Por ejemplo Una cosa así No sé Hay que pensarlo Hay que pensarlo Ven Llegó la hora De asumir Que de aquí A 5 años Seremos un nuevo país Donde todos comentarán Que Fabricio La tiene chica Sí A la de chica Vamos a cambiar Por eso Bienvenidos a Chile Amigos haitianos A vivir en Chile Y a ser de Chile Un país con más corazón Y más humano Toma Cachito Está bueno ya Está bien Para todos mis amigos Muy bien Lo echaba de menos Lo echaba de menos A cada uno de puta Que lo echaba de menos A todos Diana te eché de menos Mucho Yo también te eché de menos Te vi dándote un beso Con Pancho Saavedra En el verano Sí Tuve pesadillas Como un chelsea ¿Por qué? No sé No sé Oye A propósito de verano Yo no sé ustedes Chiquillo Pero yo no sé ustedes Pero yo Pero el gobierno Nos debe el verano Sí Sí es verdad Nos deben un verano Entero Un nublado Oye En dos meses de verano Hubo cuatro días De sol en la playa Cuatro días La cagó Hasta en Alaska Sale más el sol Que en Chile Ya nos cagaron Con las siete lucas Del confort Y ahora nos robaron Las vacaciones Estos weones Todos querían ver el sol Salía un rato Se iba Salía un rato Y se iba Era como el bombofica En la Quinta Vergara Una wea así Ah Una chucha Había ropa tendía Había ropa tendía Perdón Es verdad Todos supernudos Oye Y la playa en Viña Estaba vacía Vacía, vacía Vacía la playa No había nadie en la playa La única que pasaba Era la Catherine Saloni Vendiendo palmera Palmera, palmera, palmera Yo la vi Pero oye Si la vi Que la echaron de me La contería Terminó más pelea Que los herederos Y ganó el párrafo No diga eso Oye También estaba Pablo Norato Vendiendo churros, churros, churros También También Pobrecito No digas Porque este año Chiquillos partió como la wea Sí Digamos ¿Partió mal o no partió mal? No No ¿Y dónde partió mal? ¿Dónde? En la torre Entel Para el año nuevo Ahí partió mal la cuestión Puta que somos quemados Weo El weón de la torre Tiró los fuegos artificiales Antes Dos minutos antes Precoz Eso significa Que el gobierno de Piñera Va a durar dos minutos Más que todos los otros anteriores Y ustedes saben Lo que son capaces De hacer esos huevones En dos minutos Nos van a dejar en pelota A todos En dos minutos Oye Y el pobre Pancho Saavedra No sabía dónde meterse Y ese huevón Sí que conoce lugares Y que le hablan Más encima Hay lugares que le hablan Así, imagínense Pero como en Chile No había sol ¿Qué hicieron los chilenos? Todos a Brasil Mierda A partir a Brasil A la tierra de la Zamba La caipiriña Mulata Cachaza Todo eso Pero Apareció la fiebre amarilla Y cagó todo el panorama Cagó Brasil Todo vacunarse No había vacuna Todo asustado Rascándose Menos Fulvio Rossi Que andaba cazando San Cubo Para picarse solo Ahí se picaba solo Ahí se agarraba algo Eso yo lo vi Y estaba en Brasil Yo lo vi Los demás Pum se ponía Ay lo sé Qué guapo A mí me picó uno también Pero no, no, no Salí, salí Oye, qué guapa Loreto Estupenda Maravillosa Qué linda A propósito A propósito El martes Se estrenó Sesante otra vez En este programa Soltera 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 Ay, soltera Soltera Perdón, perdón Perdón, bueno Bueno, bueno Sí Bueno Oye, chiquillo A propósito de Wow Porque hay Tanto embarazados Tú no estás ahí en soltero Otra vez, ¿cierto? Soltero Soltero No, porque por la web Está embarazado Decía yo No, no Oye Linda la teleserie Pero no solamente Nos deben el verano En este país Y los dos minutos Del año pasado Lo peor de todo Nos deben el festival De viñas ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí, puta El festival malo ¿Por qué? ¿Por qué? Malo, horrendo El festival ¿Por qué? Y ya, pues Salió a las tres y media De la mañana Qué picantería Es verdad Es verdad Muy mal Quedaba menos gente Que en el área dramática Canal 13 No había nadie Canto ¿Qué hacen aquí? Estos weones Váyanse a acostar ¿Qué hacen aquí? Cá Y eso estaban cantando No había nadie Actuó tan tarde Yapu Que a Julio César Rodríguez Se le quedó dormida A la Camila Nache En el hombro Pobrecito Tenía clase al otro día Tenía que ir a comprar La lista de útil Porque tenía clase Pobrecito No durmió nada Julio César Pero lo más ordinario De todos lejos Lo más ordinario Fue la transmisión De televisión Del festival Se pasó La transmisión ordinaria ¿Qué? Era como ver el CDF básico Mostraban al puro público Mostraban al puro público Nada más Tú mirabas la tele Y siempre estaban Enfocando al monstruo O a Julio César Que es la misma hueá Siempre estaban enfocando lo mismo Nada más Y el show nada Nadie vio a Yamiro Cuay O sea Te creo que la transmisión De los Oscars Muestren al público Claro Porque está sentada La Meryl Streep George Clooney Dalia La Vega Que son amorosos ¡Claro! ¡Claro! Sí Tom Cruise No sé DiCaprio Pero hasta mi mamá Tiene más glamour Que el público de Viña Sí Perdón El director El director del festival Enfocaba a pura hueva Público Cara El hueón que venía Twitter Escote Poto El hueón que venía Arriba Puta puta Guardia Público El hueón que venía Puta El único que podía seguir La imagen La piñera Ahí con el rino El único que vio El festival tranquilo El único que encontró La raja La transmisión Lo que no entendió Nunca el director Ese director De suspensores Vecino Es que uno Tiene que enfocar Cosas que tengan Relación a la canción Que está en el escenario ¿Cómo? Eso es básico En televisión Es primer año Sergio Risenberg En el TV College Hasta Felipe Morales Que hacha esa hueá Ay Deje a Felipe Morales O sea Es básico para egresar Si están cantando Por ejemplo Borracho Borrachito Tú enfocáis a Martín Y listo Oiga Eso tiene lógica Asociatividad La gente entiende Si cantan Profanador de cuna Enfocáis a Julio César Rodríguez Al tiro Te vas a ir para ese lado Si tocan el venado Cristian Sánchez Al tiro Al tiro La cámara No pero otro Cristian Hay mucho Cristian Sánchez En Chile Oye Si están tocando Por ejemplo Insoportablemente Bella A la ministra Pérez ¿Qué? ¿Está bien? A ver Oiga no se meta ahí A la de cultura A la ministra de cultura Alejandra Pérez Ubíquense Mi ex jefecita La linda Ay bueno Estás mentira La rubia La blanquita Para que la conozca La ministra de cultura Y para que hablar De la gala ¿Vieron la gala? Sí ¿Vieron la gala? Fuimos ¿Qué manera de desfilar gente En esa gala? No le gustó Faltó el puro Faltó el puro Obispo Barro Paseándose Por esa wea Con una sotana grande Y todo el clan infantil Abajo ahí Ay viejo Apareció hasta en la sopa Ese viejo en el verano Como tan cari raja Le cagó hasta el viaje Al papa Ese caballero Cruzándose por las cámaras Hasta la Mary Ross Desfiló ¿La vieron la Mary Ross? Apenas caminaba la señora Ahí vaya Dicen que recién hoy en la mañana Llegó a la plataforma Sí Qué bonito Pero qué bonito que desfilen Oye El que se excedió Sí o sí Ustedes no van a decir que no Fue Dimondo Dimondo Sí ¿Cómo tanto Dimondo? Ese weón Sí que no tiene problema de género O sea O sea Tiene mucho género Hasta Gonzalo Cácer Encontró que era mucho Dimondo Imagínense O sea Dicen que se hizo el traje Con la ropa Que le quedó grande a Martín Después de la operación Pero no se sabe Son cosas que se dicen Que ha salido en primer plano Se puso de todo Brillos Todas las weas ¿Qué se pondrá Dimondo Cuando lo invita A una fiesta de disfraces? Digo yo Le pedirá el terno a Borges Para verse como el hoyo Una cosa así Va a pasar piola Digo Va a pasar piola Es que los gustos son distintos Él se ve muy bien así Pero a mí me gusta Dimondo De verdad Me gusta Me encanta Dimondo Nos da glamour Nos da onda Nos distingue En este país Fome gris Además Todos los países Que la llevan En la moda Tienen su propio Dimondo Italia tiene Versace Francia tiene Armani Y Bolivia tiene Evo Morales Claro Todos los países ¿De qué se ríen? ¿Por qué te ríes Diana? ¿Por qué te ríes? Pero si es súper fashion El hombre Fashion Fashion Cuando se pone esa alfombra Con pompones Se ve la raja Se ve increíble Sí Ven que son discriminadores En la haya se van a cagar de la risa Y nosotros sí Ahí sí Pero lejos 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 Lo más rasca de todo Lo peor Lo último Lo último ¿Qué? Fue el collage Por favor Oye Yo creo que lo hizo La propia alcaldesa Sí Sí Martín Pero mira Yo me la imagino A la señora De verdad Imagínate en la casa Ahí recortando Una foto de la revista Vea Antigua Pegando la cuscola fría A la señora Con pintura de uña Poniéndole conchitas De caleta barca A la vieja Ahí Echándole la cuestión Menos mal Y demos gracia Que la señora No está encargada De diseñar el premio Oscar Demos gracia O lo hace con un tubito Con forche Palito de helado Weón en grubo Corbatita y semola O sea Así Una picantería La cuestión Y como nadie Se atrevió a decirle nada A la señora Que no Nadie El Rafa El director del programa Nadie le dijo nada Nadie le dijo Que era una ordinaria Ese ese regalo El único Fue un concejal de viña Que le sugirió Alcaldesa Y por qué Mejor No le regalamos una placa Bueno Pero es terrible Ni un glamour Ni un glamour El festival Eso es lo que yo estoy alegando Que tiene que volver el glamour Después del festival Me vine a Santiago Ya estaba choreado Estaba mal Estaba estresado Bueno Tranquilo Me tiré en mi cama Me puse a escuchar El nombramiento De los ministros de Piñera Ahí estaba Iba todo bien Ya Todo bien Diana Todo perfecto Hasta cuándo Hasta que llegaron A la vocera general De gobierno Yerko Gobierno Por favor Y la nombra Pero por qué la nombra ¿Por qué me hacen esto? La nombraron a ella Yerko Me quieren cagar toda la temporada Me declararon la guerra ¿Qué es esto? Escuché su nombre Y dije Chita O sea Chuta 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 ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar esto? Se viene pelúa la cosa Dije yo No sé ¿Qué va a pasar? No sé En seis meses Pasó de Fantasilandia A la moneda directamente Ya Escucha la huevada Yerko Y a mí Es que me da rabia Potiana Sí me da rabia Porque a mí Que fui víctima A mí Yo que fui la víctima Nadie me ofrece Una embajada Un consulado Una agreglaría cultural Un core Nada ¿Dónde está mi cámara? Esa Ahí Ministra Pérez Por favor ¿A cuál de las dos le está? Ah A la cuica No a la otra Ya Le voy a hablar a la de cultura A la que entiende Ya 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 No Porque de cultura Porque voy a hablar de cultura Voy a hablar de cultura Ministra de cultura Ministra Por si acaso Cultura es con C No con K ¿Ya? ¿Sí? Y se dice teatro No teatro ¿Ya? ¿Para qué? Porque son errores Que van cometiendo Todos los ministros de cultura Así que Sí Tenemos que ayudarla Tenemos que ayudarla ¿Ya? Lo más culto que vio acá Fue Rambo Así que Ministra Ministra Ale Pérez No te olvides de nosotros Por favor Por favor Lo que sea una peguita De Junior en París De Jardinero en Barcelona Da lo mismo Por favor Nada sería lo mismo sin ti Por favor Te quiero mucho Que te vaya muy bien Te deseo a lo mejor ¿Ya? Qué finita se pasó Es que era Me emocioné Me emocioné Porque era mi jefa Acá en Canal 13 Eso Expliquémosle a la gente Que era nuestra ex directora ejecutiva ¿Cómo? ¿Qué? Expliquémosle que Nuestra ex directora ejecutiva Del canal Pero la gente tiene que ver en la prensa Pues Diana El diario Algo así ¿Ya? Por favor Ya como el ministro Bellalobo Per favor Ya oye Ya voy a hablar de eso Ya voy a hablar de eso Y pensar que solamente me quedan Cuatro días para huevear a la otra Cuatro días recién me quedan Porque el lunes asume el nuevo gobierno Y ahí no voy a poder No Porque yo respeto a las autoridades Sí Por supuesto Sí No sé ustedes ¿Ustedes creen que la voy a nombrar igual? Sí 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 la voy a nombrar igual Prepárense Porque te voy a nombrar igual No hay tregua en esta lucha Sí ya lo dije ¿Y qué? Ya Vamos Sí Libertad Libertad de expresión en este país Pero ya que estamos hablando de política Ha llegado el momento De hablar de algo que me involucra directamente ¿Va a hablar de eso? Voy a hablar de eso ¿En serio? ¿En serio? ¿Te hace el cargo? Sería bueno igual Puta como me va a hacer la temporada estos hueones Ya Hoy me voy a referir Ya Por única y exclusiva vez Al caso Antorcha O el caso Huracán Como le quieran llamar Bien ¿Qué chucha tengo que ver yo con el caso Antorcha? ¿Qué chucha? ¿Por qué me involucran en esa cuestión? Dicen que financié con dos palos a la causa Mapuche ¿Cómo le iba a dar mi sueldo completo de Canal 13? ¡Ahhh! ¿Cómo? ¿Cómo Diana? ¿Cómo? No puedo Pero oye por favor Además seamos honestos Por favor En este país no financiáis ninguna hueá con dos palos ¿Qué vayas a hacer con dos palos? Una teta de la Diana costó ocho palos ¡Oiga! Sí ¿Qué así con dos palos? Pero si es la verdad Pero si es la verdad Pues Diana Oiga Pero si es verdad La corcheteada La corcheteada de Martín Salió con 14 palos ¿A dónde? Y yo voy a financiar a los Mapuche Con dos palos Están locos Se pegaron en la cabeza Ni para sobornar un paco Te alcanza con dos millones Por favor Nah Sí es verdad Es verdad No podéis O sea Con suerte para traer un invitado Así como Como este dos palos Una cosa así ¡Ahhh! Con suerte Pero nada más Y dicen más encima Oye Dicen más encima Que hablé con el líder de la CAM Y que le ofrecí plata ¿Qué tengo que ver yo con ese indio Chaitul Chancul Chantul Chintén Yo al único líder Mapuche Que reconozco es a Es a Cañulefi Para de contar El único Con él solamente hablo yo Con él me comunico Además voy a ser honesto chiquillo Voy a ser honesto Yo cuando escuché que había Humoristas y políticos Que financiaban la quema de camiones en el sur Yo pensé al tiro en Checho Irane ¿Qué? En serio Yo pensé al tiro en Checho Irane Después dije no El coco El coco Pero finalmente era yo Yo Diana Yo Martín No lo podía creer Estuve todo el día llamando al general Villalobo Para ver lo que hacíamos Pero de verdad De verdad Todo el día Conversábamos Nos llegaban regalos del general Gordon O sea lo pasábamos Era terrible De verdad Oye Y el que inventó Toda esta cuestión Del caso Antorcha Es un asesor Que contrató carabineros De inteligencia Para que escucharan Las conversaciones De los Mapuches Un genio De la inteligencia Que tenía menos currículum Que el Vasco Muglian En el hueón O sea O sea Si digamos No Por lo menos Vasco Estudió dos meses Teatro De Gustavo Mesa Si El discípulo De Constantino Estolich Naya Si Bueno Estolich Naya Si todos saben Un profesor De apellido Schmidt Que estudió computación Con Junior Play Y fue la hueona O si digamos La verdad Desde la radio Kioto Que no se había visto Algo tan ordinario En la televisión Y me involucra a mí A mí Que soy una santa paloma A mí ¿Por qué? Yo que voy a Temuco Solamente al casino ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Porque se fueron al chancho Se lo digo No de verdad Yo reconozco Que estaba involucrado En otras cosas Pero no en esto Eso lo niego tajantemente Yo le dije a Marlena Olibarí Que grabar un disco Lo reconozco Sí Sí Yo lo reconozco Sí lo reconozco Le dije cantar la raja El canto lo tuyo Me equivoqué y listo Yo fui Lo reconozco Yo le dije a Martín Que se iba a ver la raja Con 30 kilos menos Y la cagué La cagué Lo reconozco Lo asumo Se lo dije Yo le dije a Mariela Montero Que cantar en Viña Yo le dije Es verdad Le dije que sería Grito y plata Y fue puro grito la hueá Puro grito Un griterío Era la hueá Yo le recomendé El peluquero a Esteban Paredes Sí En serio Pensé que se iba a ver Cuico Pero bueno La cagué Me equivoqué Oye a propósito No está bien Me equivoqué Oye a propósito De Colo Colo Claudio Lo has visto Colo Colo Están todos rubios ¿Por qué? No me explico ¿Lo han visto? Metieron la cabeza En cloro En aguardiente Les meó la cabeza Aníbal Monsa No sé Pero que De verdad Con un dron Desde arriba Parece la selección De Alemania Y desde abajo El penal de Colina Se lo tomó Ahí de abajo Oye pero si es verdad ¿Para qué se hacen Esa hueá En la cabeza? Digo yo ¿Por qué? ¿Para qué lo hacen Chiquillo? Es como meter Un pipeño Adentro de una botella De Don Periñón Al final es pipeño Igual la hueá O sea nada más Así que cabros Por favor A sacarse el colorante A ponerse frenillo Porque Rosenthal Hay uno solo ¿Está clarito? Ya Perfecto Saludo a Lizardo Garrido También que se recupere Te queremos Lizardo Oye ¿En qué iba? Ah en el caso Antorcha Caso Antorcha Sí ¿Y qué es lo que dijo Este chanta de carabineros De inteligencia? Que la intervención De los teléfonos De los mapuches Lo hizo con una aplicación Que él inventó Y que incluso El FBI Quería comprarle La aplicación El FBI Está loco Este güey Es como que Dina Y quisiera comprarnos El pulpo De Fantasilandia O sea Ubica en el pulpo ¿No? Sí Ese que está al lado De la Ya Ya De la montaña rusa De la montaña rusa Monga que es al otro lado Ya Nada que ver Oye Ahora lo que yo me pregunto No me hagan decir cosas Oye Ahora lo que yo me pregunto Es que si es tan seco Este güeyón De Alex Smith ¿Por qué no intervino El televejón de los Pacos Para ver quién chucha Recibe la plata del Defalco En este país? Sí Ya lo dije ¿Qué? Tómate Chico Está bueno ya ¿Cómo contratan ese chan? Oye A propósito Diana Martín ¿Qué? Me compré un perro de carabineros ¿En serio? Sí Tú le tiras ahí un palo Y el perro Va a depositarlo ¿Qué? Es verdad ¿Depositarlo? Es verdad La cagó Es auténtico Un perro policial Imagínense Extraordinaria Oiga Oiga Eso merece Ablau Está muy desordenado Extraordinario No molestemos No molestemos a las instituciones De este país No molestemos La próxima semana Vuelven las enseñanzas De Chiste a Piñera Así que por favor Prepárense Ya vienen Bueno Pero Resumiendo entonces Al final Me llamaron De todos los medios Preguntando Para que hiciera declaraciones Del caso Huracán Del caso Antorcha Y yo fui muy claro Y taxativo Como dijo el Papa Tráiganme pruebas Lo demás Son calumnias ¿Sí? Ok Si lo dijo el Papa ¿Por qué no lo voy a decir yo? Obvio Oye A propósito ¿Fuiste a ver al Papa Loreto? ¿No fuiste a ver al Papa? ¿Fuiste a ver al Papa? No ¿No fuiste a ver al Papa? No ¿Tú fuiste a ver al Papa? No Pobrecito El Papa llevó Con tanta polémica Llevó menos gente Que un recital de Mariela Montero Al Papa Pero no fue nadie A ver al Papa No quiso hablar Con las víctimas Y como buen argentino Se compró tres televisores Y se fue al Vaticano Eso fue lo que hizo A eso vino Si es verdad Pero al final Al final Lo bueno de todo Que fue tanta la presión De toda la gente Que el Papa Mandó un emisario Para hablar Con los afectados Y las víctimas El arzobispo Chicluna Oye El arzobispo de Malta Escuchó tanta cochinada El pobre Que lo internaron Con arcada En la clínica de las condes Güey Güey De verdad Le cagó el vaso El hígado El pílaro Todas las weas Al pobre caballero El pobre caballero En dos semanas Escuchó más cochinada Que el rumpio En 20 años Güey O sea Te escucho Pobre hombre El caballero dijo Que iba a recibir A todas las víctimas Y el primer día Atendió más gente Que la geisha en Japón Güey O sea Si es verdad La cola era más grande Que la extranjería Mucha gente Que querían revistarse Con el jurita Que era como un minion Chiquitito Así el caballero Que estaba Oye El obispo barro Se le partó Con las orejas Coloral Caballero Allá en el horno Por eso esta noche Solo me queda decirle A este país Solo decirles A todos ustedes A los que nos deben Los fuegos de año nuevo A los que nos deben Las vacaciones Los que nos deben Las vacunas Para la fiebre amarilla Los que nos deben El festival de viña Y los que me involucraron En el cazantorcha A todos ellos Les digo Esa frase Que inmortalizaron El obispo Barros Que la chupen Y que la sigan chupando No ¿O la dijo el chino? No fue Barros ¿O fue el chino? Chino Ríos ¿Quién fue? ¿El chino? Chino Ah, fue el chino Ah, fue el chino Se me enredó Se me enredó Se me enredan las cosas Se me enredan las cosas No, me muero No Estella Está aquí No lo puedo creer Me muero Maravillosa Una mujer fantástica Con Coco Fueron las dos películas Que más me gustaron Ganaron Maravillosa Increíble Lo hiciste maravilloso No sean tontos No, de verdad Yo fui a ver Coco El otro día Lloré a Moco Tendío Me acordé cuando me sacaron el mío De verdad Yo lloré Es que para mí Daniela Vega Regia Estupenda Apolínea De la moneda Directamente a Vértigo Hoy día con ustedes Estupenda La top de top De los chilenos Una verdadera artista ¿Cómo se paró En ese escenario En Hollywood? Con desplante Como si nada Y habló en inglés A toda raja Lucho Jara No entendía Ni una weá Acostaba en tu casa No entendía nada Viene del glamour De Hollywood Chiquillo Después de ganar el Oscar Se codió con todos Con la creme de la creme Estuvo de tú a tú Con las más grandes estrellas Estuvo igual, igual Se hizo bolsa Bailando en la noche Con Madonna Hizo el trencito Con Jeremy Iron Cantó karaoke Con la Nicole Kidman Jugó a las películas Con Denzel Washington Le agarró al puto A DiCaprio Le hizo un chupón En la Kia A Jack Nicholson Jugó al rin 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 raja Con Meryl Streep Se bañó en pelota Con Morgan Freeman Le hizo una china A Robert De Niro Comieron tapaditos Con DiCaprio Y se sacó selfie Con la Natalie Portman Y ahora Tiene que sentarse aquí Con estos invitados Con estos hueones Que con juega Conocen el kisco ¿Por qué le hacen esto A esta mujer? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que aguantar Esta picantería? ¿Por qué tiene que tomar Ese pisco sour de botella? ¿Y comer unos sushi Que hace un guatón Que se saca los mocos Allá atrás? ¿Por qué? Ningún respeto Con nuestra artista Con nuestro premio Pero quiero decir algo Y muy en serio Mi reconocimiento A mi canal 13 Tu canal Mi canal Tu canal Tu canal No ya El canal de todos El canal de todos Es más bella que nuestro Pero bueno Es lo mismo Bueno Quiero agradecer Y dar mi reconocimiento A mi canal 13 A nuestro canal El mismo canal Que años atrás No daba La última tentación De Cristo La censuraba Y que ahora Abrió sus pantallas Al transgénero Emitiendo una mujer Fantástica Por televisión abierta Incluso antes Que ganara Muy bien Felicitaciones A mi canal Este es tu triunfo Daniela Has abierto puertas Y el triunfo También De mi jefecito De mi jefecito Javier Urrutia Nuestro director Ejecutivo Un hombre liberal Con olfato Un ejecutivo Joven Que le regaló Esta película A todos los chilenos Felicitaciones Para ti Javier Urrutia Te quiero Ay que patero Se pasó Patero 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 Solo agregar Daniela Daniela Y Pancho Reyes Si me estás escuchando Las puertas De nuestra área De nuestra área Dramática Están abiertas Para ustedes ¿Ya? Para que vengan acá A nuestra área dramática Daniela y Pancho Reyes Las cerraron Las cerraron Las cerraron Las cerraron ¿Qué? ¿Se cerró la dramática? ¿Pero cómo? Me están weyando ¿Y quién fue el saco weyá Que las cerró? Urrutia No, no No, perdón No, no No, perdón 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 No, perdón 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 No, pasando a otro tema Eh, pueden Pueden editar esto mañana En el matinal No pasen esto, por favor Que no lo vea el jefe Ojalá que se haya acabado dormido Bueno No, finalmente Para terminar Quiero felicitarte Daniela Muchas gracias Yo te felicité el otro día En la calle Iba en bicicleta Tú no me reconociste Ibas con dos mujeres Ah Frente al ictus Sí ¿Te acuerdas que yo te saludé Iba en bicicleta? Vi tu recibimiento Que te hicieron en la moneda También Maravilloso Y también vi Fui testigo Como todos ustedes Como todos los conservadores Y cartuchos de este país Se colgaron de tu triunfo Y que decían Que era algo Que se le iba a pasar A ella Y a otros con el tiempo No queremos aprovechadores No No quiero gente Que haga eco Del triunfo de ella En este país En mérito de ella Y de su equipo solamente Bienvenido a Vértigo La gran actriz de Chile Y triunfadora De los Oscars De Chile Ídola Única Grande Nuestra Por primera vez En la historia No seamos chaqueteros Tenemos un premio real Un premio espectacular Que nos abre las puertas A todas partes del mundo Y para terminar Y cuando quedan Tres días Para el cambio de mando Quiero Darle algunos consejos A la presidenta Bachelet Presidenta por favor Saque lápiz y papel Y anote Presidenta Bachelet El lunes Llega Piñera Así que por favor Tiene tres días Para hacer las cosas Que no ha alcanzado A hacer en cuatro años Presidenta Escúcheme bien Presidenta Tiene tres días Para nacionalizar El litio en este país Porque a partir del lunes Ponce Lerú Lo va a empezar a repartir Entre todos sus amigos Y todos cagamos de nuevo Tiene tres días Presidenta Para devolverle el mar A los pescadores chilenos Porque a partir del lunes No vamos a ver una reineta Ni para el 21 de mayo En este país Presidenta Tiene tres días Señora Bachelet Para decirle a los fiscales Que metan presos A Longueira Moreira A Orpi Y a todos Porque a partir del lunes Los van a dejar libres Y los van a nombrar embajadores Cónsules o intendentes De este país Señora Bachelet Tiene tres días Para que declare inocente A la epidemia con Aro O en tres días más Lo van a meter Con cadena perpetua Punta Peuco Si Señora Presidenta Le digo a todos Que a la gente común y corriente A los chilenos en sus casas Aprovechen estos tres días Y si lo necesitan Aborten por las tres causales Porque a partir del lunes No las van a dejar ni cagando Por favor Y los que quieran salir del closet Háganlo ahora Porque en tres días más Les van a poner una llave A partir del lunes Y aprovechen de sacarse fotos Con la estatua de Allende Frente a la moneda Porque el lunes Van a sacar la del chicho Allende Y van a poner la del chicho Irán En la puerta Y por último Si quieren conocer un mapuche Vayan al sur Conozcan su cultura Sáquense fotos con ellos Este fin de semana Porque estos weones Con el plan Marshall No van a dejar uno A partir del lunes Aprovechen los tres días Que le quedan a todos Porque a partir del próximo lunes Este país Va a ser atendido Por sus propios dueños He dicho Toma cachito goma Vón, vón Vón Comenzular a su público Y se hable que todo el ciento Siento que yo te quiero En la puerta Vón, vón Vón, vón Vón, vón Vón, vón Vón, vón